¿Qué es la Delegación Sur? Y le podemos hacer tanto pasaporte como DNI hasta las 3 o 4 de la tarde, eso no hay ningún problema, si la gente sale a veces... Lo único que le pedimos es que si en algún momento puede avisarnos, entonces nosotros vamos anotando, porque nosotros no damos turno, directamente lo hacemos por orden de llegada. Pero como estamos haciendo entre 40 y 50 pasaportes por mañana, entonces le pedimos a la gente que vaya, se anota, y si a lo mejor tenemos anotados ya 10 o 10 personas esperando, le decimos, bueno, venga dentro de una hora. Es simplemente para agilizar y para que la gente no tenga que estar perdiendo el tiempo sentada esperando para hacerse su DNI. Bueno, entonces es importante recordar, lunes y jueves se puede hasta las 15 horas de mínimo, que es un horario extendido. Por otro lado, recordar los precios, las cosas que hay que llevar cuando son menores. Sí, toda persona que sea, digamos, la madre que vaya con un chiquito, que sea menor, tiene que llevar, menor lo consideramos hasta los 18 años, o sea que hasta los 18 años tiene que llevar partida de nacimiento. Y también tiene que ir acompañado por su mamá y con la documentación de su madre, o sea que para un mayor es DNI y 35 pesos, para un menor es DNI partida de nacimiento y 35 pesos, y el documento de la madre o del mayor que lo acompañe, sea madre o sea padre. Tenemos que recordar también que si los menores no actualizaron el DNI, que lo que pasa son 35 pesos más de multa. Eso te lo larga directamente la máquina, o sea que nosotros no podemos decir a vos sí, a vos no. La máquina cuando nosotros ingresamos, ahí nos da si tiene multa o no tiene multa. Y el pasaporte hay que llevar el DNI y 400 pesos. Si es menor, obviamente también la partida de nacimiento. ¡Gracias! 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 Gracias.